VILLAVICIOSA DIGITAL Hemos quedado en Villaviciosa Digital con el vecino de Villaviciosa de Odón, Ignacio Bobillo, flamante campeón de España de vuelo acrobático que nos recibe en el aeródromo de Villanueva de Pardillo. ¿Qué tal, Ignacio? Hola, muy buenas tardes. Estás en plena faena de revisar un poquito el motor, ¿verdad? Vamos comprobando un poquito el avión para hacer el vuelo que vamos a hacer. Hay un movimiento siempre antes de volar. Ignacio compite desde hace solo dos años. Para conseguir este campeonato ha entrenado entre 3 y 4 horas al día. En estos momentos no tiene todavía patrocinador, pero lógicamente está abierto a ello. ¡Gracias! 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 ¿Qué se siente a ser campeón de España de vuelo acrobático en categoría... es elemental, ¿verdad? Elemental, obviamente, pues satisfactorio, pero tampoco es lo que nos da todo el mundo. ¿Y el ser campeón de España, qué edad derecho? Poco, es más que nada prestigio, currículum. ¿Hay alguna retribución? No, hay una medalla y el premio, pero no hay más. ¿Qué preparación requiere, sobre todo, tengo entendido, el tema de las G, ¿no? ¿Soportar? Las G, efectivamente, sí. Se hacen maniobras que tienen bastantes G, se suele llegar hasta 4 G, más o menos. Se hacen distintas maniobras y lo que hay que entrenar también es un poquito el tema de las figuras, cómo conseguir hacer las figuras de la mejor manera y de cómo se vea bien, porque hay unos jueces que son los encargados de valorar esa figura. Entonces, el conseguir hacer la figura con la forma adecuada es lo más complicado, por decirlo. En estos dos años, ¿era lo que tú esperabas en la competición o te ha sorprendido algo? Me ha sorprendido, la verdad, porque yo no me lo tomaba como una competición, me lo tomaba como un aprendizaje. Entonces, iba como a entrenar por practicar y por coger más conocimientos, ya que mi trabajo es entrar todo el día en el avión. Entonces, lo enfocaba más a coger más conocimientos y estar más seguro en este tipo de aviones, porque en acrobacia se hacen marrenas, se hacen maniobras un poco anormales, por decirlo así, que en estos aviones, en esta categoría no se hacen, pero te puedes ver un día involucrado en ello, porque te despistes, el alumno te provoque una maniobra de esas. Si estás acostumbrado a hacerlas o las adivineras, puedes saber sacarlas o solucionarlas lo antes posible. Puedes evitar una acción. ¿Los costes? ¿Alguien que quiera dedicarse a competir? ¿Pagas tú todo? ¿La gasolina? ¿La avioneta es tuya? Sí, alquilas. Tienes que alquilar la avioneta, pagas el alquiler de la avioneta y entrenas alquilando. ¿Luego permisos también? Permisos tienes que tener en la licencia de piloto privado, tienes que tener dentro habilitada la categoría AR, que llaman que es la de acrobación retia, la de acrobacia. Si no, no puedes competir, no puedes hacer acrobacia, si no tienes esa habitación en la licencia. ¿Ahora qué expectativas tienes? ¿Cuál es tu enfoque a lo que queda de...? No sé si hay temporada en esto o...? No, hasta el año que viene ya un poco más. Intentar subir de categoría a la siguiente categoría, intentar entrenar la tabla del año que viene, que serán 12 figuras, será el doble más o menos de la figura, y más complicadas, y entonces intentar entrenar para poder ir a la siguiente categoría y a ver qué tal. Pero vamos, lo enfocaré igual que este año. Porque tú eres técnico de mantenimiento de aeronaves. Prácticamente, yo empecé con el mantenimiento, hice un vuelo superior de mecánica de aviones, y luego empecé a hacer prácticas de mecánico en este tipo de aviones, que es un poco ligero, y a través del mantenimiento empecé luego a tener acceso al vuelo. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo te llevo esa vocación de ser mecánico de aviones, Ignacio? A ver, siempre me ha gustado la mecánica en general, la de coches, motos, cualquier cosa como motor. Lo que pasa es que al final, yo quería intentar ir como a lo superior, y para mí lo superior eran más los aviones que los coches. ¿Desde cuándo tenías esa inquietud? ¿Desde pequeñito? De los aviones, no tanto, porque siempre lo he visto como difícil y caro, pero al final, pues, he podido acceder ahí. ¿Tus padres, qué te decían cuando decían, yo quiero ser mecánico? Hombre, con el mecánico siempre me ha apoyado, porque saben que desde pequeño me ha gustado mucho la herramienta de la mecánica y arreglar cosas. Lo que a lo mejor les ha sorprendido es que, pues, se da bien. Y lo de piloto, pues, al final, la verdad es que nadie se lo esperaba, como tal, porque no lo tenía, ni lo había pensado. ¿Les da miedo? Al principio le daba respeto, ahora ya como es mi trabajo, estoy todo el día en el andamio, como yo digo, es mi andamio, pues, al final es algo normal, no da miedo. Admito el riesgo que tengo, no solamente estoy en el aire, puede pasar algún día algo, pero, bueno, es mi pasión, es lo que me gusta y lo aprendo. ¿Has tenido algún susto que recuerdes especialmente? No, solo tuve un pequeño susto de cáncer, con una, ha habido un telijero muy pequeño, tuve tela, que tuve una pequeña falla de motor y se me vino un poco abajo y tuve que aterrizar en una cintilla, porque no me daba el motor. ¿Qué hace falta para estudiar, ser técnico de mantenimiento? Bueno, yo tarde, son dos años, el módulo superior son dos años y hay bastantes asignaturas, o sea, unas dos o 16 asignaturas que cogen un montón de cosas físicas, matemáticas, aeronámicas y luego todas las partes del avión. ¿Hay oportunidades de trabajo en este sector? Digo, por los estudiantes que quieran... En este sector, en el de mecánica, hay bastantes, sí, sobre todo en este de categoría, porque la gente acaba yendo más a mecánica de avión dependiente de turbina, de pasajeros, y este sector, en la parte de aviación general, avión pequeño, no hay tanta gente. Y en el tema del vuelo, este tipo de categoría es un poco como hobby, porque en esta categoría, si no te haces instructor, trabajo como tal, no se puede hacer todos los aéreos con esta categoría. Para las personas que quieran sacarse el carnet de piloto de avioneta, ¿qué se necesita? Pues en el de doctor Ligero, tener mínimo 15 años para pasar el curso, el curso no llega a 3.000 euros, y te exigen pasar una teoría, un examen teórico, te llevan 80 preguntas más o menos, y mínimo 15 horas de vuelo para ir luego al examen práctico, o sea, tipo carnet de conducir. Hay unas clases teóricas, vas a un examen teórico, tipo test, y luego haces unas prácticas de coche, por decirlo así, obvio, y un examen de práctico, parecido. O sea, que es el primer carnet al que puedes optar. Es el primer carnet al que puedes optar, que es el de esta categoría alta-ligero, que es menor de 450 kilos al de C, máximo dos personas. ¿Qué es lo más apasionante de tu trabajo? Lo más apasionante de mi trabajo, a mí lo que me gusta, y cada vez me gusta más, es lo de enseñar. Siempre, no sabía yo que me iba a gustar enseñar, y la verdad es que me gusta enseñar a la gente. Disfrutas cuando enseñas y ves que la gente acaba haciendo cosas que ni ellos mismos piensan que pueden hacer. Y es muy satisfactorio ver a la gente feliz y contenta de ver que está consiguiendo algo que le guste, y que tú formas parte de ello. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.